Fabricio, tu cáncer es terminal. No te queda mucho tiempo de vida. Solo dígalo. ¿Cuánto tiempo me queda? Una semana. Hola amor, tengo buenas noticias. Dime. Estoy venciendo al cáncer. Eso es genial. ¿Y tú cómo vas? Mejorando. Hijo, deberías decirle la verdad. Ella te ama. Quiero que sus últimos recuerdos de mí sean de felicidad, no de tristeza. Hey, toma este anillo, princesa. Gracias, príncipe. Una flor para otra flor. Te amo. Amor. Si quieres ganar diamantes gratis, pases élites y muchos personajes valen que está en la descripción. Te hice un video sorpresa. Te llegará mañana. ¿Qué es? Dime. Mañana lo sabrás. Al día siguiente. Quiero saber qué es. El cáncer me venció, pero eso no puede vencer el amor que te tengo. Solo que ahora te miraré desde arriba. Te amo, princesa. Un amor verdadero.